Muy buena gente, que tal, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en un video de sobrevive, algo raro que me acaban de traer No se exactamente donde estoy, así que quiero que todos dejen un like a este video El reto de este video es que todos tienen que compartir este video con un amigo o amiga Y recuerden comentar, eh, eh, Minecraft Y ahora si, amigos, no se donde estoy exactamente, no se que hago aquí Parece que de la nada apareció aquí, la verdad que tengo demasiado miedo Pero vamos a ver que va a pasar, ok? Ok, la primera pregunta que yo me haría es, como vine acá, o sea, como aparecí acá Como estoy aquí, a no ser que, a ver, a ver amigos, si me rompo esto Posiblemente me rompa las piernas, así que hay que tener un poco de cuidado Así que, eh, no se si estoy preparado para romper esto Y si me rompo las piernas, y si me quedo sin piernas, y no puedo caminar ¡Waaaaaah! ¡Hostia! ¿Aún puedo, puedo caminar? ¡Uh! Sí, sí, puedo caminar Pensé que me iba a morir ¡Uh! ¡Qué suerte! Bueno, eh, espera un momento Eh, olvidemos, nos acabamos de olvidar ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién fue la persona responsable de traerme aquí? Y no, eh, a ver amigos Eh, no sé por qué hay placas aquí No sé si me quieren hacer algo malo Pero mira Hola Hola Gravity Play Bienvenido a los juegos de... Espera, no le puse el nombre, pero... Bienvenido a mi juego Gravity Play Te deseo mucha suerte Esto trata sobre unas islas en las cuales tienes que sobrevivir Como puedes ver a tu izquierda y a tu derecha Sí, muy bien Puedes notar que hay muchas islas en las cuales... Es verdad Hay muchas islas muy raras Eh, pero ¿Por qué me trajiste de acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué me trajiste a mí? A ver Gravity Te traje porque siento que eres el indicado Siento que eres la rata de prueba Ey, eso me ofendió, eh Eh, disculpa Es que tenía que ser sincero Así que, eh, te deseo mucha suerte Y por cierto, también te dejé un regalo Para que puedas, eh, tener más fuerza, velocidad y todo Te dejé tres placas de presión Puedes presionar la que tú quieras ¿En serio me dices ese regalo? Te amo, bro Sí, Gravity Play La verdad es que me caes muy bien Así que... Felicidades Te lo mereces, crack Ok, bro Muchas gracias, bro ¿Ah? ¿Y esto? Vale Te crees muy gracioso, ¿no? Ah, encima no me respondes Lo siento es que... Te troleé Muy... Au Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos Como ya pueden ver En una isla de Granny De Lucky Blocks de Granny Como pueden ver No sé qué hacer, la verdad No sé cómo he aparecido acá, la verdad Ya me di cuenta que me han secuestrado, amigos La pregunta es Estoy solo, ¿no? Me imagino que no está Taquito por ahí Ni estará Cubita Se supone Que no debería estar nadie Así que vamos a recurrir A buscar un poco de cosas Y la pregunta aquí es ¿Por qué me han traído acá? La verdad es que no sé por qué Pero tengo que sobrevivir Y ya me... Ya estoy viendo un spoiler Estoy viendo que hay demasiados Demasiadas personas que me pueden matar Así que tenemos islas para protegernos Y por cierto, amigos Si quieren recomendarme algún video Que quieren que haga de Lucky Blocks Pueden recomendarme Así que pum Primer Lucky Block Muy bien Esmeralda No lo puedo creer Ay, me asusté, güey ¿Qué pasó? ¿Por qué sumó eso? Por favor Empezamos muy... Ah, mira No me pega No me pega No me pega Yo pensé que me iba a pegar Al parecer creo que le caigo muy bien La verdad Ah, mira Tengo... Tengo mucha vida Con esta espada Así que Creo que es un buen comienzo De partida Y tengo un casco épico Ok La pregunta aquí es ¿Dónde está Taquito? ¿Dónde está Cubita? Quisiera que estén acá conmigo Para poder luchar contra Contra esas cosas raras Que están allí Todos los grandes No, quisiera que estén mis amigos Mis compañeros Mis... Mis compadres Sí ¿Dónde están? No los encuentro ¿Qué sad? ¿Hola? ¿Escuché algo? Hola Gravity No sé qué ha pasado ahí Pero he explotado como paloma Así que No importa Vamos a fingir que nada malo ha pasado ¿Qué? Pensé que me iba a reventar Sube 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 Creeper ¿Hachimichangas? Ok Por suerte Tengo una armadura muy fuerte Que hace que no me duela O que no sienta mucho dolor Contra los Creepers Contra los Creepers Oh mira Tengo un martillo ¿Será que Gravity Play Se convirtió en Thor? ¿Seré Thor? ¿Seré Vuestro Thor? ¿El mejor Thor del mundo? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué pasó en el medio? Creo que Gran hizo algo malo ¿Qué pedo? Amigos A ver Quiero que todos retrocedan A unos minutos Y quiero que todos vean Si ahí estaba construido O ya ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿What? Yo que sepa Y me acuerde Eso estaba construido ¿Y cómo se reventó todo? Si ¿What? Ok Vamos a respirar Nada mal ha pasado Todo bien Todo correcto Yo creo que solamente fue un error Un bug O una ilusión mía Así que pues Nada mal ha pasado Voy a comer un caramelito ¡Wii! Un caramelito Me gustan los caramelos ¡Sipi! Ok Acá tengo muchas cosas Ok Amigos Como ya pudieron Ya No lo puedo creer Creo que ¡Nada! ¡No está! Ok Casi me maló la garganta Amigos No sé qué ha pasado ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo en los pies? ¿Soy qué? ¿Soy en los increíbles dos? ¿O qué? No La viticó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos Hoy es un día muy malo La idea Y la clave El secreto del éxito Va a ser Amigos Esto de jugar con Granny No me está gustando Porque Me da mucho miedo La verdad Me da mucho miedo Me da mucho miedo Porque tengo muchas cosas No Dame algo con que pegar Quiero pegar con algo Dame algo con que pegar Por favor Sé que me escuchas Minecraft Minecraft Pocket Ok Gravity La solución es correr Vamos Gravity Corre Corre No Papá Papá Amigos ¿Soy yo? Estoy volando Amigos ¿Puedo volar? Amigos ¿Qué es esto? No lo puedo creer Estoy volando Amigos Creo que Gravity Play Se ha convertido En un dios Gravity Play Es un dios Está volando Mientras Está en survival Amigos Esto es increíble Los Granny No me hacen daño ¡Ah no sí! ¡Granny! Llegó el momento ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis mejores amigos? Los tienen secuestrado Tal vez Siguiente isla Madre mía Esto parece película de De superhéroes Solamente que Yo soy el superhéroe ¿Dónde están mis compañeros? Ok La pregunta es ¿Cómo voy a llegar A salir al fondo? Amigos Esto es Por Narnia ¡Woo! Y encima En ¡Pum! Madre mía Gravity Play Ha renacido ¡Ah! Ay me asusté No me puedes matar Pero igual me asusté Casi me da un paro cardíaco A ver Tres, uno ¡Woo! ¿Qué pasa? Chavales Granis Creo que llegó vuestro momento Granis Mira Vamos a dar un poco de suspenso a la cosa Y voy a sacarme la pechera A ver qué pedo Mira Me saco las botas también ya Le estoy dando mucha ventaja Ahí Ahí Eso aquí Y esto Yo creo Que es mucha ventaja Como para no Como para morir ¡Ah! Mira Son bloques ¿O qué es eso? ¡No! ¡No eran bloques! ¡No! ¡No eran bloques! Amigos Creo que he muerto ¡Ah! Amigos Amigos ¿Qué pasó? ¿Cómo me morí? No puedo creer Si iba muy chetado ¿Cómo me morí? ¡Oh! ¡Un conejito! ¡Un conejito! ¡Aléjate de mí! No conejito Por favor ¿Dónde están mis amigos? Por favor ¡Qué arrojado! ¡Lul! Amigos Veo alguien allá Veo alguien allá ¿Ustedes la ven? Me acabas de mirar No puedo ver Amigos Tengo que admitir Que estoy un poco mal De los ojitos Así que si me pueden decir En los comentarios ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Eres tú? ¿Es ella? Creo que es Creo que es ¡No! ¡No!